¿Cómo se evalúan a los elementos de una corporación de policía? En donde tú ahí la evaluación, tu examen de control y de confianza versa principalmente sobre alguna relación que se pueda tener con el crimen organizado. En este caso, en el caso de tránsito, tiene que ir más allá. Se tiene que buscar que las personas que integren la corporación de tránsito sean personas que estén ajenas a incurrir en actos de corrupción. Entonces lo que estamos haciendo y en lo que se está trabajando actualmente es en ampliar ese análisis y ese estudio y esa depuración para que también no nada más sea como en el caso de las corporaciones de policía, que sea un examen de control y de confianza en cuanto a crimen organizado, sino que vaya más allá y que podamos detectar si hay algún elemento que no está cumpliendo con sus funciones de honradez y probidad, pues separarlo de la función. ¿Cuántos han cesado? Hasta el momento, tengo más bien el dato, hay 400 elementos que aprobaron sus exámenes de control y de confianza. Hemos dado de baja aproximadamente 80 elementos por esta situación, pero te repito, la evaluación tiene que ser mayor. No únicamente puede versar sobre ese examen de control y de confianza, sino habremos, y lo estamos ya trabajando, habremos de entrar en un estudio, estamos haciendo un estudio que va más allá y que busque la honradez absoluta de quienes integran a esta corporación. ¿Puedo decir que pueda reclutar el Uyaz Cárdenas? Gracias.